Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y bienvenidos en este caso a la guía barra información del nuevo evento de verano Tropical Retreat Si, evento de verano en marzo es un poco raro, pero oye Bueno, prácticamente nos pilla ya acercándonos al verano, evidentemente aún queda bastante aquí en España Pero bueno, ya me entendéis, una pequeña bromita En fin, prácticamente un evento muy pero que muy similar al que tuvimos en su día de hasta de verano Pero bastante mejorado, con muy buenas recompensas Y sí que es cierto que la única diferencia es que en su momento pudimos conseguir 5 copias de la carta de hasta de verano Mientras que lo máximo que vamos a poder conseguir en este evento creo que sería únicamente 2 Y pasando por caja, comprando el pase del evento El pase del evento son 2000 gemas, te dan estos 5 tickets y aparte todas estas recompensas son desbloqueadas Yo lo he comprado, no sé si es lo más inteligente del mundo No sé si es el mayor malgasto del mundo A mí no me parece del todo mal, ya os digo, he decidido comprarlo Y sobre todo teniendo en cuenta y teniendo en mente que, insisto, este personaje a priori se puede llegar a utilizar Y se ha visto utilizarla en el PvP a tiempo real Yo ya he desbloqueado a mi Vanessa, ahora tengo que empezar a subirla Aunque me voy a esperar al día de mañana que a partir de mañana hay un bufo del 50% de experiencia aumentada a la hora de levear vuestros magos Así que os animo y os aconsejo que os esperéis a mañana para hacer esto Y evidentemente, pues bueno, aquí tenemos al personaje, uno de los personajes en los que más se han esforzado en que las físicas sean lo más, pues bueno, lo más posible Y es que, pues bueno, ya sabéis cómo funciona esto de Black Clover Mobile Que los personajes femeninos, pues bueno, les ponen un poco de físicas en los pechos Que ojo, supuestamente es cómo funcionan, ¿no? No sé, no he tocado una teta en mi vida Bueno, dicho esto, recordad que este evento funciona de la siguiente manera Vamos a tener distintas stages Vamos a tener las stages básicas, las stages normales Y las stages challenge, que serían las stages desafíos Importante, muy importante Que esto le pasó a muchísima gente en su día cuando pasó con hasta de verano En la stage normal tenemos afternoon y evening Es decir, por la tarde y por la noche Con lo cual, ni se os ocurra farmear en afternoon Y ahora estoy seguro que alguien en los comentarios me dirá Ay, no lo había visto, no sé qué He tirado ya 400.000 de estamina en afternoon training 9 ¿Por qué estaban tirando aquí? Pues porque bueno, la recompensa que estáis viendo son 8 pelotitas de playa Y 12 tréboles de estos que son los importantes de cara a desbloquear los desafíos Y si nos vamos a evening y nos vamos a la última Pues estaríamos viendo que son 20 pelotitas de playa 6 estrellas Y aparte 20 tréboles de estos para poder seguir desbloqueando esto Que es prácticamente el doble ¿Por qué digo esto? Pues porque evidentemente Lo más importante es que desbloqueéis lo antes posible los desafíos Y a partir de aquí empecéis a farmear en los desafíos Porque es donde más tréboles vais a conseguir Es decir, donde más eficiencia le vais a sacar a vuestra estamina El objetivo sería empezar a farmear lo antes posible En challenge stage número 5 Que es donde mayor recompensa vais a conseguir Y bueno, que consigáis todas las recompensas del evento Este evento no es como el del hasta de verano Que era bastante poco recomendable completarlo Y es que te pedía una millonada de estamina No me acuerdo exactamente cuánto Por completar el evento como tal Mientras que este, sí, te pide bastante estamina De hecho, lo voy a buscar Porque Black Clover Mobile News Si no recuerdo mal Subió un tuit diciendo Cuánta estamina exactamente costaba Completar el evento este de verano Que son 15.000 de estamina Que puede sonar a muchísimo Porque de hecho es muchísimo Pero en este caso tenemos muchas mejores recompensas Que no sean 5 tickets Y es que por completar el evento de verano Vamos a poder conseguir un dupe de carta SSR Que esto es maravilloso Esto es imprescindible Evidentemente que lo farmeéis Porque al final es un ítem muy pero que muy valioso Y muy escaso Recordad que este tipo de ítems Solo se pueden conseguir De momento, ojo Ya veremos si más adelante Se pueden conseguir de más formas Pero de momento Me voy a morir Perdón, sigo malito Y toso como un desgraciado En fin De momento este ítem Solo se puede conseguir En lo que sería El boss de la Hydra Y por supuesto Pues bueno Es una muy buena oportunidad Para poder conseguir Un ítem más De este estilo Aparte de esto Tenemos muy buenas recompensas Simplemente completando las misiones Muchas de ellas Sí que es cierto que se refieren A simplemente Pues bueno Conseguir más tréboles de estos Pero si bajamos un poquito por aquí Vemos que tenemos un montón De pociones de experiencia Que siempre se agradece Muchísima esta mina Alguna que otra gemita Que siempre viene bien Y como estamos viendo por aquí Tendríamos un poquito de oro Un marquito Que está bastante gracioso La verdad Un ticket De Skill page aleatoria Que ahora abriremos los dos Porque en este evento Se pueden conseguir dos Bueno, se pueden conseguir más Ahora veremos un poquito La tienda Que es lo que nos ofrece también Y cinco tickets de sumo Lo cual quiere decir Que de este evento Se pueden sacar Bastante profit Es un muy buen evento No como el último Que nos mostraron Las últimas stages Son medianamente complicadas Y es que tenéis que hacer Una especie de equipo Multicolor Aunque creo que técnicamente Los colores más importantes Que debéis utilizar Es el azul Y el verde Pero básicamente A lo que A lo que nos estamos enfrentando aquí Es a este tipo De bichitos Los cuales van a tener Unos elementos Debajo de la barra de vida Eso significa Que hasta que no Le golpeemos Con ese tipo de elemento Pues ese personaje O ese enemigo Va a ser más fuerte Hacia nuestros ataques Con lo cual Lo más importante Es golpearle Con dichos elementos Yo lo que he hecho Ha sido pasarme La primera vez el evento Con este equipito Como estáis viendo por aquí Y luego Ya he pasado A mi equipo De farmeo Y diréis ¿Qué quieres decir Con esto de equipo de farmeo? Pues bueno Como estaréis viendo por aquí Hay algunos personajes Que tienen rate up Para poder conseguir más drop Que son los dos personajes Seasonals Que estáis viendo por aquí Tanto Magna como Charlotte Y aparte La propia Vanessa La Vanessa yo la acabo De desbloquear Con lo cual No la he podido utilizar Aún dentro de los equipos Pero bueno También importante mencionar Que podemos utilizar Skip tickets Lo cual es maravilloso Y evidentemente Pues nos va a ahorrar Muchísimo tiempo De farmeo Dentro de este evento Lo cual Como siempre Pues se agradece Así que Dicho esto Estas son las recompensas Que podríamos conseguir Como tal Farmeando el evento Pero aparte Tanto con las estrellas Como con las pelotitas De playa Vamos a poder conseguir Algunas recompensas Evidentemente A la Vanessa Que ya sabéis Que es Pues el atractivo Principal De este evento Un personaje Un personaje Insisto Muy pero que Muy interesante Por 2000 estrellitas Y 3000 pelotitas De playa La podréis conseguir Que creo que es básicamente Lo que sería Desbloquear Todas las dificultades Creo que con eso Pues podréis Llegar a comprar A este personaje Y aparte De eso También tenemos cosas Muy pero que Muy interesantes En las demás tiendas En la tienda de estrellitas Tendríamos esto Que siempre viene bien Al final Es bastante escaso El tema de las piedras Así que es cierto Que se pueden farmear Pero bueno Yo creo que prácticamente Nadie farmea Este tipo de ítems El tema De los talentos Si que es cierto Que me da un poquito Más igual Por lo menos a mi No se si a vosotros Os vendrá bien Pero los talentos Yo de momento Voy bastante bien servido Así que Ya os digo No se si los voy a Los voy a comprar Y ojo cuidado Por aquí Ítems tan importantes Como las piezas De magos genéricos Que nos van a servir Para subir a nuestros magos SSR Y desbloquearles El awaken Y poder subirlos A UR y LR Que no se vosotros Pero a mi No es que me sobren Especialmente Porque al final Pues he ido subiendo A muchísimos magos SSR recientemente Y bueno He llegado a momentos En los que me he llegado A quedar con 4 o 5 De estas Y bueno De momento Estoy bien servido Pero nunca se sabe Y sobre todo Una de las cosas Más interesantes De la tienda Que es Esta página SSR Garantizada De carta Lo cual está bastante bien Porque estas dos recompensas Junto con esto Que estamos viendo Por aquí Que de hecho Voy a comprarme ya una Para que no se me olvide Pues son recompensas Semanales Esto quiere decir Pues que mañana Vamos a poder Volver a comprar Estos ítems Estas recompensas Y por supuesto Pues conseguir Bastantes Tickets SSR Durante la duración De este evento Así que ya os digo No os olvidéis Al final Yo creo que merece Muchísimo Pero que muchísimo La pena El farmeo De este eventito Y os animo A que también Lo hagáis Insisto que las últimas Dificultades Pueden ser Medianamente complejas En la última dificultad Vamos a poder conseguir La copia de la carta Es decir No hace falta Que compréis el pase Como tal Esas Que os gastéis Esas 2000 gemas Para poder conseguir La carta Si nos pasamos Esta stage Número 5 La vamos a poder hacer Y ya os digo Con que hagáis un equipo Entre comillas Multicolor Que tenga algo De daño en área Pues va a ser Más que más Que sencillo Para conseguir Todo lo que Nos ofrece El eventito Así que Dicho esto Lo que voy a hacer yo Va a ser Gastarme un poquito De estamina En lo que sería El seguir el farmeo Y vamos a tirarnos También Estas dos Tickets De SSR En los cuales Pues bueno Supongo que lo que más Me gustaría sacar Sería El SSR De defensa genérico O no sé Que más Realmente Todo lo demás Ya lo tengo Quizá Algún dupe De esta cartita Por aquí Estas son cartas De SSR aleatorias Es decir No podemos seleccionar La carta que nosotros queramos Así que Seguro que no lo puedo seleccionar No se me ha quedado seleccionada Esa como última Ponía random ¿Verdad? Que ojo Esta carta viene muy bien Y sobre todo Para un personaje Del cual subir el análisis El día de hoy Pero me ha sorprendido Porque no me esperaba Que saliese dos veces La misma En fin Nada más Hasta aquí el videito Espero que os haya servido Espero que os haya gustado La verdad es que Insisto Me flipa Que Black Clover Mobile Aprenda de sus errores Y que Pues Haga eventos cada vez mejores En este caso Tropical Retreat Versión Vanessa Créedme que es Un evento que merece muchísimo La pena farmear Y os animo A que le deis Muchísima Pero que muchísima caña Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao 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 Chao